Y ahora voy a cantar un cante por Seguirilla, que es uno de los cantes más tristes, o si no, de los más tristes que hay en el cante flamenco. Es el primer cante que se conoce con guitarra. Y bueno, para que veáis hasta qué punto llega a ser triste este cante, os voy a poner un ejemplo. Hay un cantaor, hubo un cantaor que nació en el 1800 que se llamaba Silverio Francoretti, según los expertos, uno de los mejores cantadores por Seguirillas que ha habido, que se le murió un hijo con 18 años. Y estando mirando el cuerpo sin vida de su hijo, le preguntaron, Silverio, ¿cómo estás? Y él dijo, estoy tan triste que cantaría por Seguirillas. Vamos a hacer un poquito de Perseguirillas. Perseguirillas Olé, olé, olé. Perseguirillas ¡Ai, ai, 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 ai No, 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 no. No, 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 no. De que me vale Tenerte conmigo Padre Tente llorar Tente llorar Tente llorar Olé, olé! Tente llorar 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 Y yo ganí, sé, la mañana y a mí, de mí, y corazón. Y vivo yo, oh, 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 oh. Y vivo yo, oh, 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 oh. Y vivo yo, oh, 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 oh. Y vivo yo, oh, 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 oh. Y vivo yo, oh, oh, oh. Y vivo yo, oh. Y vivo yo, oh, oh. Y vivo yo, oh, oh, oh. Y vivo yo, oh, oh, oh.